Las autoridades propinaron un duro golpe a una red dedicada a la comercialización de ganado en la Sabana Norte. Los delincuentes se hacían pasar por ganaderos para cometer el ilícito. Noticias Capital conoció el material de seguimiento que permitió su desmantelamiento. De esta forma, la policía de Cundinamarca le siguió la pista y desvertebró la organización que se adentraba en las fincas de municipios como Zipaquirá, Cogua y Tauzan, Cundinamarca. Según las investigaciones, los detenidos luego aprovechaban las horas de la madrugada y el clima nublado para ingresar a los predios a hurtar los semovientes. Va a tocar allá detrás de la arbusta, allá donde nos dijo pepino. Me la sacaron por la parte de la finca, hacia la carretera y la despostaron y la robaron. El modo superante de esta organización era ganarse la confianza de los ganaderos y hacerse pasar como pequeños ganaderos con el fin de verificar qué ganado había al interior de las haciendas o de las fincas para posteriormente hurtarlas y despostarlas. En el desarrollo de la investigación se lograron realizar cuatro diligencias de registro y allanamiento que permitió la captura de ocho personas. En lo corrido del año se han capturado más de 5.772 personas por diferentes delitos, entre los cuales tres se han sido por el delito de abigeato, teniendo siete capturas en flagrancia y seis por orden judicial. Las autoridades hacen un llamado a denunciar estos hechos. Las conductas y actos ilícitos de que tengan conocimiento a través de la línea 1, 2, 3. Los detenidos quienes fueron enviados a la cárcel deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, abigeato, corrupción de alimentos y concierto para delinquir.